Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es una más de mis videocolumnas. Hoy quiero hablar acerca de aquellos que están todavía confundidos respecto a cuál es el nuevo régimen en el gobierno de Carlos Joaquín González, aquí en Quintana Roo. Digo, están despistados porque piensan que Carlos Joaquín está, pues, futuriando respecto a qué va a suceder en el 2018, quién va a ser al candidato a la presidencia de la República que va a apoyar. Algunos piensan incluso que está muy preocupado respecto a cómo quedan los partidos políticos en la entidad y la realidad es que Carlos Joaquín está haciendo lo que le corresponde. Él está ciertamente ocupado respecto a que la imagen del gobierno como institución sea una imagen diferente a la que, pues, venía dejando los gobiernos priistas. Si ustedes observan a Carlos Joaquín, le preocupa mucho que la gente entienda que su política de cercanía con la gente es la que debe imperar en su gobierno y es la que él trata de que la gente, obviamente, absorba en su inconsciente. Ha decidido encargar asuntos de política partidista a su jefe del despacho, a Miguel Ramos Martín Azueta. Ha decidido encargar las políticas de gobierno a su secretario de gobierno, Francisco López Mena. decidió encargar la comunicación a su vocera, Aide Serrano, a la par de otras personas que lo han ido asesorando en ese mismo rubro. Su, digamos que su consultor de cabecera, aquel que le ayuda con algunas formas, con algunos asuntos del cuidado, del tacto en materia política y, sobre todo, humana, es, sin duda alguna, Jesús Canfache. Jesús Enríquez Canfache, quien desde hace muchos años ha sido su asesor de cabecera. En materia económica, él delegó a Juan Vergara, el secretario de Finanzas y Planeación, como la cabeza principal y, digamos que el cerebro, para decidir que sí y que no va hacia un lado y otro las finanzas públicas. Si algo tiene Carlos Joaquín, es que es muy determinante en la forma en como delega las responsabilidades. No duda respecto a que si le encargó a alguien un asunto, ese es precisamente el que lo tiene que hacer y, por supuesto, que si algún otro se llegara a meter, pues, por supuesto, lo pondrá en su lugar. Así es Carlos Joaquín. Es muy metódico, es esquemático, le gusta organizar las cosas de alguna manera, obviamente muy a su estilo y no se desvela por grillas, por críticas u opiniones. Sí le preocupan, sí le ocupan, pero no al grado extremo de un político tradicional. Cuando algo realmente está sonando fuerte, pues, obviamente, manda al encargado del gobierno, que es Francisco López Mena, a que atienda el asunto. Cuando el asunto es coyunturalmente o eminentemente político, social, partidista o electoral, pues, ahí manda a su representante o a su jefe del despacho, Miguel Ramón Martínez Sueta. Así son las cosas, tal cual como usted lo observa, tal cual como usted lo ve. Reitero, sí pone atención a la opinión, a la crítica de líderes políticos y de periodistas. Pero no hacen menoscabo en sus decisiones. Esa es la forma de Carlos Joaquín y así seguramente va a gobernar. Ahora hay que entender algo muy claro. Carlos Joaquín, como todos los políticos, cuando llegan al poder, llegan con una serie de compromisos. Compromisos que él, finalmente, como hombre, pues, bueno, tiene que cumplir. Y lo está demostrando. Dejó a cada uno de los compromisos en el área que negoció. Y esos compromisos, pues, bueno, también tienen una fecha de caducidad. Y seguramente esta fecha de caducidad es el 2018. Si aquel secretario, aquel director, aquel delegado, aquel funcionario público que está en funciones no ha logrado comprender que la política actual de Carlos Joaquín es limpiar la imagen del gobierno, que la política actual de Carlos Joaquín es demostrar que hay un verdadero cambio, entonces, sin duda alguna, después de la elección del 2018, ya no tendrán este cargo. Ya no estará en funciones. Estará en la banca. Espero que así se entienda. Espero que así lo vea mucha gente. Porque, sin duda alguna, eso es la realidad. Por lo menos, la que yo observo. No sé usted. Gracias.